Década de los ochentas, surgen pandillas en Estados Unidos para defenderse de mexicanos y afroamericanos, naciendo la MS, conformada por salvadoreños y guatemaltecos, y el barrio 18, por mexicanos. 1992-1994, Estados Unidos realiza deportaciones masivas desde varias ciudades. Entre los retornados, hay pandilleros salvadoreños con antecedentes criminales. 1994-pandilleros reclutan a jóvenes y forman clicas. Hay incremento de violencia callejera en el centro de San Salvador. 1995-el accionar de las pandillas deriva en una espiral de violencia. Surgen grupos fuera de la ley, como la Sombra Negra, que ejecutaba a pandilleros. 1996-la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, aunque quedó en letra muerte. 1999-2004, el expresidente Francisco Flores lanza el Plan Mano Dura, que logró detenciones, pero no de cabecillas, y golpeó sus finanzas. Ante la escasa prueba en contra de los detenidos, el sistema judicial los liberaba. 2004-2009, el expresidente Antonio Saca retoma el Plan Mano Dura y lanza el Plan Super Mano Dura. Los pandilleros son separados por grupos de maras en centros penales, pero desde ahí continuaban dando órdenes. 2009-2014, el primer gobierno del FMLN de Mauricio Funes fraguó la llamada tregua con pandillas, dando privilegios a los pandilleros presos y a los que estaban libres. Aumentan las desapariciones. 2014-2019, el expresidente Salvador Sánchez Serén lanza el Plan El Salvador Seguro. Los pandilleros encarcelados son enviados a máxima seguridad, lo que provoca que las pandillas incrementen los homicidios, especialmente de soldados y policías. Se impuso la confrontación armada con las pandillas, que dejaban cientos de muertos. 24 de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia respecto a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, en la que declara que las pandillas MS-13, Barrio 18, Mao Mao y La Máquina son organizaciones terroristas. El año 2015 fue el más violento en la historia de El Salvador. 20 de junio de 2019, el presidente Nayib Bukele inaugura la fase 1 del Plan Control Territorial, denominada Preparación, y se refuerza la seguridad en las comunidades para retomar el control y bloquean las llamadas en los centros penales. El gobierno inicia la recuperación de territorios. 2 de julio de 2019, el presidente Nayib Bukele lanza la fase 2 del Plan Control Territorial, denominada Oportunidad, con la que se trabaja en la reconstrucción del tejido social. 30 de julio de 2019, presentan la fase 3 del Plan Control Territorial, la cual es llamada Modernización, para dotar con mejores equipos a las instituciones de seguridad. 19 de julio de 2021, inauguran la fase 4 del Plan Control Territorial, llamada Incursión, con la que se penetra a las comunidades críticas. Son incorporados 1,046 soldados, superando los 20.000 efectivos. 27 de marzo de 2022, el gobierno establece el régimen de excepción, vigente a la fecha, con el que se ha logrado capturar a más de 61.000 pandilleros. 23 de noviembre de 2022, inicia la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción. Es lanzado el primer cerco de seguridad en el municipio de Soyapango, para acorralar y capturar a pandilleros que estaban ocultos. 24 de diciembre de 2022, como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, el presidente Nayib Bukele ordena acercar en su totalidad la tutunichapa y la granjita. Esto con el fin de capturar a todos los pandilleros y narcotraficantes que operan desde estas comunidades. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido la única efectiva en la historia. Los gobiernos de ARENA y FMLN nunca combatieron a los grupos criminales. Por el contrario, se dedicaron a negociar con ellos, financiarlos y adiestrarlos en campos militares. Al día de hoy, el país ha pasado de ser el más peligroso del mundo al más seguro de América Latina.